El Festival Nacional de Cueca que se realiza en Cochabamba por segundo año consecutivo. Tenemos nueve ballets con su vestimenta, tenemos a los nueve ballets con su baile, con su historia. Y eso es lo más importante, juntar a todo el país alrededor de este baile declarado como patrimonio, que es uno de los bailes más lindos y que ha unido y que une al país. En este festival tendremos grupos representantes de todos los departamentos, por supuesto a la cabeza de Willy Claure, que es como nuestro invitado especial, nuestro invitado estrella y que el domingo estará cantando junto con ustedes. También estarán los Masis de Sucre, estará Hachamalcule, la Ciudad de la Paz y varios otros grupos invitados como Amaru de Cochabamba y por supuesto los ballets. El evento estará acompañado además de un festival gastronómico nacional. Entonces ustedes van a poder bailar una cueca chuquisaqueña con un grupo chuquisaqueño comiendo comida chuquisaqueña. Y así de todos los departamentos. Empezamos a las 11 de la mañana y vamos a estar finalizando tipo 5 y media, 6 de la tarde. Queremos que sea todo un día de actividad, todo un día de folclore, de cultura, pero sobre todo un día plagado de la emoción del tema de alimentar el alma a través de la cultura. Así que estamos muy contentos.